Para sumar o restar fracciones tenemos que multiplicar en diagonal, siempre esta diagonal primero sería 1 por 6, sería 6, baja el más, ahora esta otra diagonal sería 4 por 4, 16, ¿verdad? Acá es más, 16, ahora los que están abajo 4 por 6, 24, arriba la suma es 22 y con el 24 de abajo se pueden simplificar porque ambos se pueden dividir entre un mismo número, entre 2, así que a cada uno, 22 entre 2, 11, 24 entre 2, 12 Y ahí termina porque 11 y 12 ya no se pueden dividir entre un mismo número, por eso respuesta 11, 12 avos, fin